Su hijo aún no ha nacido y la madre piensa que es fácil criarlo bajo un engaño. ¡Que pasen los litigantes! Este es el demandante, Lefter García, quien le exige a su esposa que le dé la custodia de su hijo, porque ella no es un buen ejemplo para nadie. Esta es la demandada, Melisa Vargas, quien aduce que ella puede criar a su hijo y mantenerlo engañado hasta que sea grande. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien, bueno, muy mal. Bien, pero muy mal. Sí, bien, pero muy mal. ¿Tú, Melisa? Yo estoy bien. ¿Tú bien? Yo estoy bien. Bueno, Lefter, tú eres el demandante. Explica la demanda con detalles y me dices lo que exiges. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo lo que quiero demandar a mi esposa, estoy con ella por dos años, yo la quiero demandar porque nosotros un día fuimos a mi apartamento, ella estaba viviendo conmigo, entonces la amiga se fajó con el marido de ella, entonces ella la invitó para que viviera en la casa. Entonces yo lo que quería, ese día, tú sabes, have a little bit of fun. Querías divertirte un poco. Quería divertirme un poco. Entonces yo comencé a tomar con las tres, tú sabes, divertirnos, entonces estuvimos jugando spin the battle. Pero a ti te gustó y tú quisiste hacerlo. Sí, me gustó. Yo no sé por qué tú vienes a demandar aquí. Pero a sé qué cosa. Expliquen que yo no sé porque yo no estaba ahí. Él quiso hacer un trisome con nosotros. Sí, pero era porque yo estaba borracho, señora. Un trío, tuvieron un trío amoroso. Sí, tuvimos un trío. Tuvieron relaciones sexuales. Los franceses le dicen menage de Troyes. Sí, pero yo le dije a ella que eso era porque cuando uno toma. Pero a mí lo quiso hacer es fue el de la idea. Sí, fue el de la idea porque estaba borracho. Es porque empezó todo y comenzó a hablar de eso. Como usas el alcohol de excusa, ¿no? Bueno, sí. Porque déjame decirte una cosa. Que si tú no lo hubieras tenido aquí en tu cabecita, el alcohol no te lo saca a relucir. Sí, pero yo no soy un tipo de tomar tanto. Yo no tomo tanto. Yo nada más tomo algunas veces. Él le gustó a mi amiga. Él le gustó a mi amiga. Sí, me gustó. De ese momento. Me gustó, señora. Tú lo viste que él le estaba mirando a tu amiga. Yo lo estaba desechando. Y como a mí me gustan las mujeres, yo siempre estuve curiosa para estar con una mujer. Bueno, ella va a tener un bebé mío, señora. Pero, caballero, qué arroz con mango tienen ustedes formados aquí. Bueno. ¿Cómo que a ti te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan las mujeres y andas con hombres? Yo quería hacerlo porque estaba curiosa para hacerlo. Eso fue, señora, permiso. Eso fue nada más porque yo le dije, vamos a hacerlo ahora nada más para probar. Fue para probar nada más, señora. No fue algo que yo no sabía que a ella le iba a gustar eso, ¿me entiendes? Bueno, a mí me gustaba y yo te lo había dicho a ti antes. Bueno, yo lo que quiero es... I want custody of my son. Yo no te voy a dar mi hijo. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Custody of our son. No, 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 no. Oye, un momento. Despacio, uno a uno. ¿Cómo que custodia de tu hijo? ¿Ustedes tienen un hijo? Sí, estaba embarazada dos meses ya. Ese mismo día que nosotros hicimos el tríosop, la embaracé. ¡Uno a uno! El día que tuvieron el trío sexual, ella salió embarazada. Sí, salió embarazada. Qué momento tan romántico para concebir a un niño, ¿verdad? Sí, por eso yo no quiero que mi hijo... Sí, por eso me dice él. Yo no quiero que mi hijo vea cosas así. Él se queda con mi hijo. Yo no quiero que él se quede con mi hijo. Él no se va a quedar con mi hijo porque es mío. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora entre ustedes? ¿Ustedes se han separado? Él quiere que mi amiga se vaya y yo no la voy a botar de mi casa. Bueno, yo quiero que se vaya porque yo no quiero que mi hijo vea las cosas que está pasando con él. Él no va a ver eso porque yo voy a estar sola con ella cuando ella... Lester, ¿qué está pasando en tu casa ahora? ¿Qué está pasando? Que yo quiero que la amiga de ella se vaya. Y mi amiga no se vaya. Si ella no se vaya, yo quiero que las dos se vayan y yo quiero a mi... No, tú no te vas a quedar conmigo. El que se vaya eres tú. Yo me quedo con mi hijo y con ella. No, yo no me voy porque yo pago renta. Tú te vas. ¿Entiendes? Melisa... Lester, cállate un momento. ¿Qué pasó aquí? Después que ustedes tuvieron esa experiencia, tú y tu amiga han entablado una relación. Sí, yo estoy con mi amiga ahora. Yo quiero estar con mi amiga porque a mí me gustó. Sí, pero no puedes estar con tu amiga. Pero también quieres estar con él. Sí, yo quiero que lo estoy... Espérate, porque este es el momento clave. Porque este... Me imagino que... ¿Sí? Sí. Esta es la situación de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y tú piensas que los seres humanos pueden tener una relación como esta. Sí, se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué están aquí? Porque si se pudieran tener... Ustedes estuvieran felices... Él quiere mi hijo y yo no le voy a dejar mi hijo. Oye, si estuvieran felices, ¿ustedes estuvieran aquí hoy? Dime la verdad. Sí, porque él tiene que aceptar mi decisión. Porque yo quiero estar con él y quiero estar con ella. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero tú te crees que you can have your cake and eat it too. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque los seres humanos no funcionan de esa manera. Eso se puede hacer. Y crear a tu hijo bajo ese esquema así de... Permiso, doctora. Tienes un papá, tienes dos mamás. ¿Qué tú le vas a decir a tu hijo? No, mi hijo no va a saber eso. Eso es lo que yo hago privada con ella. Permiso, doctora. ¿Te puedo decir algo un momentico, por favor? A ver, ¿qué pasó? Bueno, yo otro día yo me fui. Me fui. Como la amiga vive en el mismo apartamento. Yo me fui a trabajar de construcción. Y cuando vengo para atrás, abro la puerta, la veo a las dos ahí besoqueándose y haciendo todo. Tú sabes, tú sabes... Porque yo quise hacerlo y ¿por qué no lo puedo hacer si ya lo hicimos los tres juntos? Eso fue, señora, eso fue nada más. El que juega con fuego se quema. Él está lo hizo con nosotros. Se quema. Ahora es que él no quiere hacerlo. ¿Por qué? Yo le dije después que se me pasó la borrachera, yo le dije a ella que no quería que eso pasara más nunca. O si no, que la amiga se fuera. Ahora, ellos quieren seguir con la misma cosa y yo quiero que ella se vaya o si no, que ella se vaya y me dé custody of my son. Custodia de tu hijo que no ha nacido. Ese niño no ha nacido y ya está metido en medio de una batalla legal de custodia. Porque él se va a quedar conmigo. Él no va a ir con él. Bueno, yo me quedo con ella si la muchacha se va. ¿Y tú crees que a ti un juez te va a dar custodia? Sí, me lo va a dar. Sabiendo que estás teniendo experiencias lesbianas. Yo voy a ser buena madre para mi hijo. ¿Perdón? Yo voy a ser buena madre para mi hijo. ¿Y el padre? ¿Quién va a ser el padre? Mi amiga, él no lo va a ver. ¿No? Él no lo va a ver. ¿Tú piensas que los niños son idiomas? Yo quiero custodia de mi hijo. I want custodia de mi hijo. ¿Vas a tener a tu hijo engañado toda la vida? Sí, yo sí. Pero estás loca. A que te pongas grande cuando estés así. No, grande nada. Grande yo sé que lo voy a hacer a él crecer, no tú. Porque yo quiero los papeles de mi hijo cuando hay NASA. Pero yo quiero a mi hijo porque yo voy a tener a mi hijo conmigo. Yo no quiero que él se lleve a mi hijo. Vamos a hacer un receso. Caballero, este caso, los enredos cada vez se van poniendo más grandes. Vamos a hacer un receso y cuando regresemos, continuamos desarrollando el caso y hablando con la tercera pata de este trío. ¿Ok? Vamos al receso. Después de la pausa. No, no me estás haciendo eso. No, porque tú eres mujer. Pero mira eso. No, 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 no. Tú es mujer ahora. Lester demanda a su esposa, Melissa, quien está embarazada y le exige la custodia de la criatura que aún no ha nacido. Lester y Melissa llevan dos años de relación y se ocurre que la amiga de, una amiga de Melissa tuvo un problema con su pareja, espérate, y vino a vivir a la casa de ellos. Una gran noche, dice él, que bajo los efectos del alcohol, incitó a que ellos tuvieran un trío sexual. Tuvieron las relaciones sexuales entre los tres y salió embarazada su esposa Melissa. ¿Qué pasa? Que ahora Lester se ha dado cuenta y Melissa lo admite abiertamente que ella quiere tener una relación con ambas personas, con su amiga y con su marido. Y él dice que esto no puede ser, que él quiera tener su relación con su esposa, que aquello fue una aventura solamente, y él no espera vivir bajo ese esquema el resto de su vida y mucho menos criar a su hijo de esa manera. ¿Sí? Así mismito, señora. No, sí, eso sí. Mira, Melissa, yo te voy a decir cuál es mi problema. Eso pasa en la vida. Eso pasa en la vida. Ella se cree que la vida es así de fácil y que uno puede estar bien con Dios, con el diablo, y no es así, Melissa. No es difícil tampoco. No, sí es difícil. Doctora, yo lo único que quiero es custody of my son. No te voy a dar mi hijo. Y que se va, y si ella quiere dar con la señora, que se va. Que el niño no ha nacido. No te lo voy a dar. Déjame decirte, falta mucho para que nazca. ¿Qué tiempo tienes? Tres meses. Ni siquiera está nacido. Ignacio, vamos a hablar con la testigo de este caso, que es la tercera pata de este trío. Para ver qué puede ella añadir. Hola, Ana, bienvenida a Sala de Parejas. Estúpida. Estúpido eres tú. Estúpido eres tú. ¿Por qué tú le dices estúpida ahí? Porque es una estúpida, porque se te va metiendo en problemas. Estúpida eres tú. Ana, tú eres lesbiana. Yo soy bisexual. Bisexual. ¿Toda la vida? No. ¿Cuándo te descubriste así que eras bisexual? Cuando tenía como 17 años. Cuando tenía 17, ¿y ahora cuánto tienes? 18. 18. Gran tiempo de descubrimiento. Y esta situación que ocurrió con estas personas, ¿tú también estabas borracha o tú estabas sobrida? Sí, estaba borracha. Tú estabas borracha. ¿Lo hiciste porque estabas borracha o lo hiciste porque sabías lo que estabas haciendo? Sí, pero lo hicimos también. Ella le gustó también. Y a mí no me gustó. Y a mí no me gustó. Melisa. Él se echó para atrás porque él cree que yo voy a estar solo con ella, pero yo quiero estar con los dos. No, pero eso no es así. No puede estar con los dos. Porque a mí no me gustó esa vez, pero no me gusta más. Pero hasta me gustó esa vez. Esa fue tu idea en el primer lugar. Esa fue mi idea porque yo estaba borracha, ¿verdad? Porque yo estaba borracha. Te dije que Ana. ¿Cuáles son tus planes ahora? Yo quiero vivir con ella. ¿Con ella? Sí. Ah, yo quiero custody de mi marzo. Yo no te voy a dar a mi hijo. No, no, no. Ya te dije que yo no te voy a dar a mi hijo. Si ellos van a estar ahí juntos, yo no quiero que mi hijo vea eso. Melisa, mira por qué lo que tú quieres no puede pasar. Que se vaya, mi hijo viene primero que... Te voy a explicar cómo funciona esto. Porque es bien fácil. Para que una relación funcione, usualmente de dos personas. ¿Sabes por qué dos? Porque aquí hay 50 y aquí hay 50. Y si pues no se puede... Si ella decidió perder a mi hijo... Cállate y escúchame. Yo voy a quedarme con ella y él que se vaya. Y entonces yo y ella vamos a... Ah, ya está decidido el caso. Está bien fácil. Ya se está poniendo simple la situación. Es mi hijo y tú no te lo vas a llevar. Simple. Los tríos no funcionan. Son dañinos. Porque mi hijo viene primero que cualquier cosa. Porque hay un cambio de poder. Pero yo quiero a mi hijo, que se vayan ellas dos no hay problema. Yo nada más quiero a mi hijo. Porque él inventó todo esto. Ay, qué fácil, ¿no? La culpa es de él porque él lo inventó. ¿Y ustedes qué participaron? Porque yo quería tratarlo. ¿Entonces? Yo tenía miseria y yo estaba curiosa para hacerlo. Curiosa. Estaba curiosa y todavía sigues haciendo lo mismo. Porque me gusta, me gusta. Bueno, no puedes tener los dos. No, 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 no me callo porque es mi casa. Amiga, ¿cómo, cómo yo voy a querer estar con mi hijo? No, no, no. Yo quiero estar con ella, pero sí, si la deja a ella. Él no la quiere dejar, yo quiero a mi hijo nada más. Ella acaba de decidir aquí que si tienen que escoger entre ustedes dos, la escoger a ella. Ah, bueno, que me denme el custody of my son. Porque tú no quieres estar. Tú no quieres estar con la dos. No importa, eso no importa. No, porque me gustó ese momento, pero ya no me gusta. Yo estaba borracho. No, pero no, pero no, todo ese momento y a mí me gusta ya. Tú nada más porque te hace. Ah, pero yo tengo el custody of my son y tú puedes ir a ir a ir a hacer lo que quieras. ¿Cómo es eso? A mí no me interesa hacer mi hijo. Ya. I know. Es mío, también. Si tú me quieres quitar a mi hijo, yo me voy con mi hijo y tú nunca lo vas a ver. No, escúchame. Vamos a ver. El niño no ha nacido. Nadie, ni yo, ni un juez, ni Dios puede determinar nada sobre la vida de una criatura que todavía no ha nacido. Por lo tanto, voy a desechar tu caso. I'm dismissing your case. Estoy desechando su caso porque la acción legal de él no ha madurado. En otras palabras, la criatura no ha nacido. No podemos determinar cuál es el mejor interés de esa criatura pobrecita cuando nazca. Cuando nazca, si quieres regresar para hablar entonces con quién va a venir. Lo hacemos de esa manera. El dicho caso cerrado. ¡Qué notas son!